No, yo empecé una escalada gigantesca, a escalar puestos dentro del cartel de Medellín. Cuando yo llegué a la prisión, yo tenía por ahí 12 millones de dólares en esa época. Hoy en día son por ahí 50 millones de dólares. Y pagué el dinero por su muerte, y coordiné su muerte. Le puse una cita, le hice una llamada ahí, y ahí mis hombres la mataron. Gracias. Gracias. Gracias.